Muy bien. Bien, pues el tema que tenemos preparado para hoy es una de las más extraordinarias formas de estructurar el tiempo. Probablemente la más importante de todas. Si bien no por lo que se refiere a la duración del tiempo que dedicamos a este tipo de tiempo, cuyo nombre todavía no digo, sino por la calidad y la intensidad del mismo. Para que se dé este tipo de tiempo, tiene que haber muchísima calidad y muchísima intensidad y una suficiente frecuencia. Y estamos hablando justamente de aquello que es el fundamento. Perdón, tengo que ponerme un analgésico en las manos. Estamos hablando justamente de aquello que es el fundamento del amor. Si no se da este tipo de tiempo, el amor en general, el amor conyugal, el amor al prójimo, el amor a los hijos, el amor a Dios, el amor a uno mismo, es imposible que se dé. Entonces, ¿de qué tipo de tiempo estamos hablando? Estamos hablando de algo que ha sido bautizado desde la más remota antigüedad. Ya Sócrates, Platón y Aristóteles hablaban de él como condición fundamental para conocerse y a partir del grado de conocimiento poder tocar los dinteles de la gloria. Como dice esa hermosísima canción que se llama Amémonos. Sí, amar es tocar los dinteles de la gloria, dice la letra. Y muy pocas personas que yo conozca, es lamentable, pero es la verdad, muy pocas personas que yo conozca estructuran tiempo para vivir la intimidad. ¿Por qué será? Bueno, muchos psicólogos, inclusive su servidor, nos hemos preguntado por qué la gente común, a menos que haya recibido un entrenamiento como este, no piensa en que muchísimos de sus problemas podrían ser resueltos si se estructura de modo intencional o si al menos se da casualmente, porque también es válido, tiempo de intimidad. Para lo cual vamos a comenzar por describir en qué consiste, vamos a dar su definición. Intimidad consiste en un encuentro frecuente e intenso, sin distractores externos, en el cual las personas que intiman, ojo, no se dice intimidan, porque luego muchas personas no saben usar el verbo correcto. Intimidad es meter miedo, intimar es lo que estamos describiendo, aunque también existe en castellano un sinónimo, perdón, un homófono de intimidad, que es cuando un soldado le dice a otro, yo te intimo la rendición. Pero no estamos hablando de meter miedo, intimidación, no estamos hablando de meter miedo, de pedirle al otro que se rinda, estamos hablando de cuando nos mostramos tal como somos, frente al otro, frente a Dios, frente a nosotros mismos, o 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 frente a la persona que pretendemos amar, o al menos conocer. Es muy importante entender que el tiempo de intimidad se da sin máscaras ni papeles, o sea, no se juega un papel, no se juega un rol, no se aparenta nada, no se usan máscaras, ni simulaciones, se muestra uno tal como uno es, sin secretos, ni finalidades ulteriores inconfesables. Ah, porque una de las tácticas más letales del don Juan profesional, es darse a conocer, entre comillas. Entonces, habla de sus aventuras fallidas anteriores, habla de sus conquistas fallidas, habla de sus errores y arrepentimientos, habla de su fe en Dios, de cómo es una persona, depende de su interlocutora, ¿no? El don Juan profesional tiene el arte, el arte malévolo, maligno, de ir tocando los puntos débiles de la persona que pretende seducir con fines ulteriores, para llevársela a la cama un par de veces o tal vez más, pero eso no es intimidad. Jugar un papel para lograr un fin deshonesto ulterior es, como lo vamos a ver en sesiones posteriores, es un juego psicológico, y su nombre, el nombre de este juego es Don Juan, desde, al menos desde Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Que fue el primer escritor que, pues, hizo una depuradísima descripción de las artimañas de este siniestro personaje. La intimidad, continúo con su descripción, la intimidad es la oportunidad para dar las mejores caricias incondicionales positivas y los más poderosos reconocimientos. Sin intimidad no existe el conocimiento mutuo, y sin el conocimiento mutuo no existen ni el amor ni la autoestima. Especial mención merece la intimidad cuando se vive en pareja, porque es una característica fundamental de las relaciones de pareja. Una definición bastante clara sobre la intimidad de este tipo es dado por un par de psicólogos ingleses de apellido Levinger y Rouse en 1977. Y, bueno, vale la pena aportárselas porque la verdad es que es muy valiosa. Dicen, situación por la que dos personas que se profesan cariño y comparten con la mayor liberalidad posible sus sentimientos, sus ideas y procederes. O sea, libremente, sin cortapisas, sin bozal, o mejor dicho, como se usa ahora, sin cubrebocas. O como es la expresión muy mexicana, ¿no? A calzón quitado. Bien, responde a un sentimiento subjetivo. No hay una fórmula única para definir la intimidad, pues esta es muy variada y muy compleja. Pero es muy importante que, al menos, todas las parejas aquí presentes y todas las mamás o papás que tengan algún problema con alguno de sus hijos, intenten resolver o comenzar a resolver ese problema, por grave que parezca o por grave que sea, invitando a esa persona, no importa su edad, es de que tienen uso de razón, con los niños se puede entrar en intimidad, porque sin ella, el mejor psicólogo del mundo, el mejor psicoterapeuta, muy difícilmente tendrá éxitos. ¿Por qué? Porque la intimidad con los padres es algo que el psicólogo jamás podrá usurpar. Podrá ser un apoyo importante, podrá marcar ciertas decisiones, podrá aconsejar ciertas estrategias de carácter ético, de carácter filosófico, o incluso teológico, pero nunca ocupará el terapeuta, por mejor que sea, el lugar de los padres. A menos que los padres hayan muerto, o hayan abandonado a la criatura, y entonces, como me ha pasado muchas veces, tengo que adoptar a alumnos de 40 años, que me llaman hijo, o muchachas, señoras, incluso casadas y sesentonas, que todavía conservan conmigo una relación basada en lo que se llama padre-sustituto. O proceso de reparentalización. Pero lejos de esos casos, yéndonos a la esencia de la familia, se puede decir que una familia es directamente proporcional en su grado de integración al tiempo que se dedique cada uno de los miembros a intimar con los demás. a contarse sus cuitas, a contarse sus anhelos, a explicar sus tropiezos, a ofrecer perdón por los errores, a pedirlo. Es decir, todo eso es el mundo en el cual la familia, como célula primordial, esencial de la sociedad, puede dar el paso extraordinario hacia el descubrimiento de lo que es el amor. Tengo aquí papás, y no me dejarán mentir, que por primera vez en toda la vida de su hijo, hasta de 25, 26 años, todos los días X de la semana, un día X a la semana, se van a platicar. ¿De qué platican? Bueno, pues antes platicaban de puras cosas de trabajo, ahora ya platican de sus cosas personales, y ese avance en la intimidad ha podido resolver de una manera brillante, de una manera profunda, cualquier problema que se esté presentando o se vaya a presentar en el futuro. Cada persona y cada pareja crean y desarrollan un modo particular de intimidad. No hay reglas exactas, porque es una experiencia subjetiva, está en el sujeto. Suele proporcionar y caracterizarse por un sentimiento de aceptación, confianza y ternura, en la que ambos miembros de la pareja se proporcionan. Yo te proporciono aceptación, confianza y ternura. Tú me proporcionas aceptación, confianza y ternura. Incluso, cuando uno de los dos cónyuges, como a mí frecuentemente me sucede, y lo acepto casi siempre, a veces no con facilidad, pero generalmente acabo por decirle a mi esposa, tienes razón. es parte de la intimidad, el poder aceptar el punto de vista del otro. ¿Por qué? Porque fíjense, en el concepto de la intimidad, ¿qué importa más? ¿Tener la razón? ¿Conocer la verdad? ¿O conservar el amor? Muy pocas personas entienden esta tremenda responsabilidad de que tú puedes ganar una discusión. Sí, porque seas muy objetivo, muy racional, muy analítico, y acabes por hacerle ver al otro su cauda de errores. Bueno, ganas una discusión y pierdes a tu esposa o a tu marido, pero sobre todo a nuestros hijos. Porque con nuestros hijos sobre todo no se trata de ganar discusiones. Por ejemplo, si una chica no importa su edad, voy a poner un ejemplo real al que muchas parejas del entorno en el que me muevo están sufriendo. Una chica joven o jovencita o no tan joven, madura, empieza a decirle a su mamá, a su papá, que a ella le gustan las mujeres. Inmediatamente la familia brinca, la familia se indigna, la familia se pronuncia desde un punto de vista católico, y es correcto desde cierto punto de vista. Sí, hay que marcar lo que está bien y lo que está mal, pero algo que nunca hacen la mayoría de los papás que tienen este problema es intimar con su hija para saber cómo y a qué edad y por qué y de qué manera surgió en ella esa disforia de género, que es un hombre dicho profesionalmente. En vez de intimar, le retiran el habla, la castigan, la regañan, la llevan con el psicólogo y si el psicólogo generalmente como ocurre en este mundo nuestro, acaba por darle la razón a la niña y le dice vive tu vida como quieras, dé la alegría a tu puerco Macarena y a tu mamá no le hagas caso como casi todos los psicólogos lo van a decir. Bueno, pues entonces confirma a esa pobre niña o joven o jovencita en una orientación que yo combato ojo por el grado de sufrimiento que a esa persona le va a costar a lo largo de toda su vida. es el principal motivo por el cual me opongo a que tanto hombres como mujeres desarrollen orientaciones homosexuales o transexuales o bisexuales o la lista es de más de 100 según la ONU. Entonces el problema no está en definir el bien y el mal porque es muy clara la línea de definición entre lo que está bien y lo que está mal. El problema es que los papás no intiman no consultan no preguntan no penetran en el mundo subjetivo del hijo no importa su edad varón o mujer que está al principio de esta peligrosísima y muy dramática inclinación porque desconocen la herramienta entonces es muy probable que en muchos casos incluso aquí presentes la herramienta que vayamos a utilizar mañana pasado en cuanto sea posible es una sesión en la cual guiados probablemente por un servidor papá e hija mamá e hijo y todas las combinaciones posibles puedan aprender a intimar ¿por qué? porque en la intimidad se van a dar verdaderas maravillas de las que hablaré un poco más adelante continuando con su descripción la capacidad que una persona posea para relacionarse de manera íntima con otras depende en gran medida de la capacidad que tenga esa persona para relacionarse consigo misma la autoaceptación y la autoestima son fundamentales al efecto una persona sin autoestima se va a negar a entrar en intimidad ¿por qué? porque tiene miedo a ser descubierta ¿en qué teme ser descubierta? pues en sus preferencias en sus temores en sus fracasos en sus ideales en sus tonterías en sus genialidades o en cualquier otra cosa que haya se le ocurra en el mundo interior subjetivo si esa persona no tiene suficiente autoestima se va a negar de modo sistemático a entrar en intimidad por miedo a ser conocido en cambio cuando uno se conoce cuando una persona se conoce el único acto posible bueno los dos únicos actos posibles de una persona que se conoce son la autoestima y la autocrítica la autoestima porque se reconoce hijo de Dios y heredero de su gloria se reconoce un ciudadano con derechos civiles legales políticos empresariales etcétera penales legales mercantiles bla 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 es un sujeto de derechos se reconoce con la posibilidad de ser asertivo y aprender a plantarse frente al otro con sus ideas con sus pronunciamientos sin ser agresivo pero sí muy firme todo eso es parte de la autoestima que es uno de los fundamentos para poder entrar en intimidad con otra persona que también debe apreciarse porque si no la otra persona pues va a salir corriendo o simplemente se va a negar y el segundo ejercicio propio de la persona que practica la intimidad es estar dispuesto a la autocrítica el punto de vista del cónyuge puede ser radicalmente opuesto al punto de vista que uno tiene ¿en función de qué? bueno pues puede ser totalmente diferente por la sencilla razón de que ella es mujer y yo soy varón o por la sencilla razón ya no sexual sino emocional y psicológica de que ella es extrovertida fiestera pachanguera alegre cuenta chistes simpática empática y yo soy un búho de biblioteca que no más sé leer escribir y transmitir conocimientos y me aburren las fiestas es muy probable entonces que el punto de vista que ella aporta a mi persona es radicalmente opuesto al punto de vista que yo aporto pero ¿cómo se resuelve? con base en la intimidad si entramos en intimidad y podemos ponernos en el zapato del otro cada uno de los dos podemos asumir cómo asume el otro la realidad y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo pero lo importante para todo fin práctico de lo que estamos aprendiendo es mantener la comprensión perdón la aceptación la confianza y la ternura con esta triple fundamentación la discusión puede fluir los puntos de vista se pueden intercambiar claro es más difícil con una chica o con un chico que ya tomó un camino desviado o parece que está en posibilidades de tomarlo pero aún así mamá no pierdas este fundamento decirle a tu hija por ejemplo a la que ya encontraste con una desviación severa yo acepto tu persona amo tu persona daría mi vida por ti con lo que estoy en desacuerdo es con el comportamiento que te va a hacer absolutamente desdichada pero no rechazo tu persona por lo tanto podemos hablar podemos hablar sin secretos podemos hablar abriendo nuestros corazones para que además sientas que puedes ser objeto de mi confianza y que no vas a perder mi ternura con estas bases se puede intimar ahora bien para eso generalmente lo más adecuado lo más aconsejable es dedicar un tiempo especial para intimar un tiempo de agenda un jueves de 7 a 8 o mientras estamos acostados descansando una siesta que todavía ninguno de los dos se duerme y estamos viendo el techo pues mejor platicamos de algo mutuo o de algo de ella o de algo mío y se puede dar de manera casual tal vez no tan estructurada como sería lo ideal hacerlo la intimidad no se presenta de manera estable y en el mismo grado de intensidad a veces basta una mirada a veces basta un piropo de unos cuantos minisegundos que bella estás como me gustas mirándola a los ojos ya hicimos clic y asumimos energía para el resto del día entonces para el buen desarrollo de la intimidad es necesaria la existencia por parte de ambos miembros de la pareja de lo siguiente participación a ver apréndanse o incluso anoten estos siete componentes participación yo participo tú participas conmigo contigo honestidad honestidad no te voy a decir que me gusta mucho tal cosa que hiciste si no me lo parece pero parte de la intimidad es darte mi opinión honestamente sobre lo que hiciste o dejaste de hacer compromiso el compromiso entre la pareja ya sabemos es para toda la vida no hay de que ah pues es de que como dice el bulto ya se acabó la fuerza de la mano izquierda y te me vas ahorita no el compromiso mutuo en la pareja es de por vida siguiente número cuatro confianza número cinco predisposición o sea estar predispuesto favorablemente a intimar y quedan dos empatía y comunicación recordemos que es la empatía y los grados de empatía que se dan en la humanidad en todas las culturas en todas las las capas sociales en todas las creencias la empatía es factible claro como en ninguna otra religión la posibilidad de la verdadera empatía se da en el verdadero cristiano porque ejercita la caridad entonces con estos siete elementos que es lo que vamos a eliminar en el proceso de perdón estaba distrayéndome disculpen iba a definir empatía empatía de grado uno es saber lo que el otro siente y ya empatía de grado dos es saber lo que el otro siente y hacerle sentir que lo comprende y empatía de grado tres o empatía profunda es dejar en mejores condiciones emocionales y afectivas a la persona con la que estuve después de intimar con él es la intimidad que conviene que practiquemos desde luego conyugalmente pero en el caso de los hijos con problemas es fundamental practicarla con estos siete elementos que acabo de mencionar los repito rapidísimo participación honestidad compromiso confianza predisposición empatía y comunicación definimos comunicación como una ciencia un arte y una técnica que consisten en que yo asumo lo que tú me quisiste decir y tú asumes lo que yo te quise decir y además de asumir lo que tú me quisiste decir te doy acuse de recibo para que tú sanciones para que tú le pongas palomita o tache a la interpretación que yo te esté haciendo entonces la comunicación es como una carretera de voy y vengo pero de doble sentido porque yo voy y vengo y tú vas y vienes y de esta manera completamos el ciclo completo de comunicación si se dan estos siete elementos qué es lo que vamos a lograr expulsar de nuestra vida bueno en primer lugar el miedo el miedo a hablar el miedo a confesar algo el miedo a decir el miedo a ser descubierto el miedo a que me cachen a que el miedo pueda ser cachada en el sentido de cachar como las panoplas de béisbol que parece que ya se fue la bola y un buen fielder lo atrapa en el aire la atrapa en el aire entonces la intimidad aleja el miedo la timidez extrema la agresividad muchísimas veces en parejas o en relaciones interpersonales donde no se da todos los factores que acabo de mencionar surge la agresividad nada menos hoy tuve una larga entrevista con un amigo que me dijo que hoy no podía estar pero estaría el el miércoles que bueno ojalá sea así porque a qué recurrió la esposa cuando estuvo en desacuerdo con su marido a callarse a guardar un silencio que mi amigo mi paciente califica como silencio cruel y que muchas veces el silencio cruel es una violencia mayor que el grito con la palabrota o el insulto el silencio cruel el silencio descalificador implica no me importas no te amo no te quiero no me estorbes y justamente la esposa de ese caballero todavía hace unos minutos antes de empezar la sesión después de 24 horas no se dignaba dirigirle la menor palabra qué horror debe ser una tortura muy grave vivir bajo estos términos en vez de que en vez de intimar a ver vamos a poner las cartas sobre la mesa qué te pasa cuéntame sin temor cuéntame con sinceridad con honestidad qué te sucede y ojo si no podemos si no podemos ponernos de acuerdo bueno pues como se los dije a ambos para eso estamos los terapeutas profesionales ¿por qué? porque no vamos a guardar una actitud unilateral ni una actitud de proteger o de defender a alguien sino que nuestro objetivo es hacer resplandecer la verdad porque sólo la verdad nos hace libres pero sin todo esto pues entonces repito viene en el miedo la timidez extrema la agresividad el egoísmo que dificultan o anulan el desarrollo de la intimidad en el seno de una pareja y pueden exterminar en ella la capacidad para un nutriente y desarrollador intercambio de caricias tiempo y reconocimiento mutuos la intimidad implica intercambios de caricias verbales físicas como cuando ella me pide dame un abrazo quiero un abrazo y entonces le doy el abrazo que quiere por el tiempo que quiere hasta que alguna imperceptible seña me hace sentir que el abrazo ya fue dado o quiero que me abraces un poco más imperativamente bien está perfecto te abrazo ¿por qué? porque tu deseo es el mío en fin podría poner infinidad de ejemplos la intimidad ojo provee una importantísima cantidad y calidad de caricias incondicionales positivas aquella que se da al otro porque existe aquella que se da al otro porque es sin importar cómo es sin importar si me corresponde si me aplaude si está de acuerdo conmigo le doy la caricia incondicional positiva porque sí porque la amo y porque quiero su bien y en última instancia porque se me pega la real gana porque así lo quiero y te escogí para amarte entonces no hay motivaciones ocultas y nadie pretende sacar ningún provecho del otro ni dinero ni sexo ni favores ni que ceda en algún punto de vista que estuvo a discusión simplemente se quiere eso que ya he descrito como la fuerza intrínsecamente más centrípeta más ajustadora en la unidad que es la intimidad al mismo tiempo puede darse espontaneidad y franqueza manteniendo la propia autonomía no hay por qué perder la autonomía como cuando mi esposa me platica es que voy a ir en tal parte por tal y tal motivo bien adelante es que regresando de Monterrey quiero ir a ver a mi mamá magnífico adelante en muchas ocasiones la autonomía es una de las mejores bases para que la intimidad pueda florecer porque si uno de los dos se siente secuestrado o se siente prisionero del otro no porque uno se haya entregado como es la definición de matrimonio la entrega voluntaria del propio yo al otro sino porque el otro me ha secuestrado o yo pretendo secuestrarlo y quitarle su autonomía no eso no es intimidad eso sería intimidación y sería andarle intimando la rendición vean como con este triple vocablo acabo de explicar la enorme diferencia entre cada una de las expresiones que proferí bien no hay que evitar preguntas en la intimidad no se evitan las preguntas no de eso no hablemos sí puede ser que esté muy cansado y lo pospongamos para mañana o puede ser que tenga una cita de negocios y tal vez el otro pueda esperar pero generalmente la intimidad en la intimidad debe darse espontaneidad y franqueza pero como ya lo dije manteniendo la propia autonomía no hay que evitar preguntas cualquier pregunta tiene contestación a ver me cambio de ámbito alguna mamá que quiera saber cómo y cuándo y por qué su hija comenzó a tener inquietudes de carácter homosexual no evites las preguntas hija no evites las preguntas madre pero no preguntes de manera intimidatoria sino de manera tierna que suscite a tu hija a decir la verdad y que ella sepa que por más amarga o cruel que sea la verdad no le retirarás tu amor a su persona aunque estés radicalmente opuesta a sus conductas recuérdale aquel dicho de nuestro señor jesucristo cristo ama al pecador al grado de dar su vida por él pero odia el pecado odia la conducta del pecador aunque al pecador lo ame no bueno entonces así llegamos a un momento en la intimidad en el cual esta se da sin temor a ser juzgado criticado o lo peor rechazado siempre es no siempre ojo aquí aplican restricciones no siempre vivir la intimidad es agradable no siempre porque puede ser que la intimidad requiera una crítica en la que no se retira el amor a la persona pero si se como lo dije hace unos momentos se censura su conducta y tener que aceptar que uno se equivocó que uno pecó que uno no hizo lo mejor posible que uno pasó por alto de la otra persona y le dio preferencia a sus propios intereses y tener que aceptarlo puede no resultar divertido ni agradable ni algún otro sinónimo que se nos pudiera ocurrir pero lo peor de todo no es esto lo peor de todo es que al eludir la intimidad al eludir la intimidad si vamos a caer en todo lo que dije el miedo el rechazo la mentira el odio la manipulación la agresividad y todo aquello que surge cuando la persona o las personas con las cuales pasamos nuestra vida cotidiana no son objetivo motivo y blanco en el mejor de los sentidos de nuestro afán de intimar así que para algunas parejas que hoy me están escuchando y ojalá sea para muchas les estoy dando la solución el remedio y el trapito no te esperes no te esperes a a que yo intervenga profesionalmente claro a lo mejor es inevitable a lo mejor es como lo decimos a veces indispensable pero como decía mi viejo maestro en sus libros aunque nunca tuve el gusto de conocerlo el doctor Eric Verne decía algo muy sabio si puedes curar a la primera hazlo y entonces en esta sesión pues que a que anhelo a que aspiro pues a curar a la primera tienes una broncototota con tu hija intima con ella pero no una vez ni dos ni tres sino de modo sistemático de modo frecuente de modo intenso como todo lo que hemos dicho acerca de la intimidad pero sin retirarle tu amor ni tu ternura porque si retiras tu amor y tu ternura entonces con lo único que se va a quedar es con que eres un autócrata eres una anticuada eres un vegestorio perteneces a otra era no comprendes a los jóvenes estás mal y una serie más de críticas que pueden tener razón desgraciadamente por eso no siempre es agradable la experiencia de la intimidad puede ser proteger a alguien asustado muy difícil porque como extraerle su miedo sobre todo si no es una persona a la que conozcamos profundamente ahora bien siendo los momentos siendo que los momentos de intimidad son placentados de suyo porque generan reconocimiento sobre todo cuando se dan con confianza aceptación y ternura si son tan agradables ¿por qué la intimidad es tan temida? a ver ¿por qué la gente bueno el 90% de las personas o más tienen pánico de intimar tienen pánico de abrirse tienen pánico de darse a conocer yo recuerdo a lo largo de mi vida de los momentos más gratos fue como pude compartir con mi esposa y ella conmigo los momentos más tenebrosos más tétricos más traumáticos de nuestras respectivas épocas de niño sin juzgarnos y como cuando en el mundo actual en la vida actual esos recuerdos traumáticos de la niñez pueden invadirnos o pueden cegarnos momentáneamente al menos en nuestras decisiones nuestras opiniones y hacernos caer nuevamente en el error que aprendimos en aquella lejanísima época la intimidad lo resuelve porque ya sabemos que al final de cuentas todos aquellos tremendos experiencias que nos llevaron a temer a la intimidad pueden ser vencidas únicamente con la intimidad ¿qué es lo que más probablemente suceda? a ver aquí tengo una lista de posibilidades de lo que a la gente le ha sucedido que se refleja en la época actual para evitar la intimidad ejemplos es una lista nada más es una relación de cosas pero definitivamente no es exhaustiva porque podría prolongarme al infinito porque son causas subjetivas las que nos llevan a tenerle miedo a la intimidad no son como en la ciencia química que tal elemento rechaza a tal otro o produce una explosión invariablemente no en psicología no hay el invariablemente en psicología como dice el dicho cada cabeza es un mundo pero puede suceder que se tema la intimidad porque el niño la buscó de pequeño mami mami ¿por qué lloras? ¿qué te pasa? cállese es un que metiche no pregunte cosas de adultos ¿cuándo ese niño va a volver a preguntarle a su mamá cómo se siente? además si se lo repite varias veces o por ejemplo esto es de lo más frecuente cuando los padres o uno de los dos o los dos alternaron el afecto con las agresiones las caricias incondicionales positivas con las caricias incondicionales negativas como aquel chiste que contaban de Echeverría ¿no? que le dijo a su chofer el chofer le dijo a Echeverría señor presidente por favor vaya usted a ver si las intermitentes funcionan o no funcionan y Echeverría contestó funciona no funciona funciona no funciona bueno pues así muchas veces se comportan los padres funciona no funciona funciona no funciona mijito eres lo máximo ay mi príncipe encantador como te adoro y a los pocos minutos horas o días híjole contigo estoy pagando todos los pecados de mi juventud ¿qué habré hecho para merecerte a ti como monserga que me hace infeliz la vida? ah pero al poquito rato mi rey mi encantador mi precioso mamita ¿quién es el príncipe de mamá? vengase a mis brazos por favor y saben que produce esto en el cerebro no solo en la personalidad en el cerebro de nuestros hijos parálisis y en muchos casos muy dramáticos esquizofrenia escisión de la personalidad yo soy bueno pero soy malo yo soy malo pero soy bueno ¿y quién me lo ha demostrado a lo largo de toda mi vida? pues mi mamá y a lo mejor el papá medio hace algo para extinguir un poquito lo dramático de la sensación del muchacho pero no lo logra porque tampoco es suficientemente consistente o bien si no se observó en los padres la agresión la hostilidad y la frialdad sino que se observó la agresión la hostilidad y la frialdad en un pariente significativamente más poderoso que los padres porque estos murieron porque estos tuvieron que irse porque nos dejaron con una abuela que era peor que la bruja de los cuentos porque y eso sucede con mucha frecuencia encargárselos a la abuela es meterlos a un castillo de espantos aunque claro hay abuelitas muy tiernas que pecan de lo contrario pero así que yo conozca una abuelita que sea a la vez firme y a la vez tierna es muy difícil porque no fueron entrenadas así otra posibilidad porque se nos enseñó a desconfiar yo me acuerdo mucho de un dicho que se decía en mi familia cuando yo era niño y que llegó en un momento dado a ser parte de mi creencia mitológica se decía por parte de mi papá de mi mamá de mi tío fulano del sacerdote de la familia del otro sacerdote también de la familia un dicho tremendo que yo acabé por tirar a la basura piensa mal y acertarás u que desconfiados nos vuelve de por vida piensa mal y acertarás y otro ¿dónde andará fulano? pues rezando el rosario no te lo aseguro otro y oye ¿y por qué se equivocó fulano? no bueno pues que nació para maceta y del corredor no pasa o es tan bruto tan bruto que hasta la coyunda lame y cuando los niños escuchamos eso del abuelo con seriedad del papá de la mamá con seriedad explicando nuestra forma de ser o la de un hermano o la de una novia incipiente por ejemplo cuando yo tuve cuando yo empecé a noviar con mi primera novia mi mamá la vio una vez en misa y dijo ¿y por qué se viste como piruja? imagínese traía la falda a la rodilla y para los parámetros de mi señora madre pues ya era una piruja o sea una chica de la vida alegre entonces ¿cuál confianza volví a tenerle? no pues tardó un tiempecito en recuperar mi confianza claro porque yo ya tenía edad para pensar pero ¿qué tal cuando este tipo de dichos y otros cientos propios de la cultura ecuatoriana chilena colombiana venezolana mexicana centroamericana y de muchas otras partes de la tierra hay pero particularmente de la mexicana nos suelen espetar con singular crueldad diría yo pero hasta cierto punto es una crueldad inconsciente porque muchas veces los papás desconocen el brutal impacto que nuestras vidas esto va a tener o por ejemplo también puede ser que la intimidad sea tan eludida por muchas personas porque activa mecanismos emotivos y neurofisiológicos muy profundos sí sobre todas las personas que no les gusta llorar muchas señoras que traen los ojos pintados no 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 me digas porque no quiero llorar ya me pinté y se tragan la emoción con tal de que no se tengan que despintar pero una emoción que se traga es un paquete de veneno que no se digiere que carcome el sistema nervioso y que hace un daño que puede ser irreversible estos mecanismos de la intimidad que son emotivos y neurofisiológicos tienen la capacidad de volvernos de rescatarnos la posibilidad perdida de recibir y dar afecto sí yo conozco parejas que incluso están en mis grupos en donde ella le ha quitado a él lo botarate lo bruto que llegó al matrimonio sin saber dar la menor caricia algo así como bueno ya me voy chao a ver espérate tantito dame un beso contestación y como para qué bueno porque te quiero mucho porque me gustan tus besos no 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 tengo prisa quítate cómo se domestica a una bestia peluda de ese tamaño es muy difícil pero obviamente esta señora que haya tenido la mala escogencia de un marido con estos rasgos tendría que aprender a ser incondicional con él justamente cuando él no lo es ese en todo caso es el verdadero amor y la verdadera incondicionalidad rara vez es al revés rara vez es la mujer la cruel la doña cruel y él el buena onda el buena persona el empático generalmente es el macho el que se impone pero a ver para que acabemos de comparar bien las diferentes formas de estructurar el tiempo fíjense muy bien estás en un partido de fútbol tú estás viendo un partido de fútbol estás en aislamiento porque ni pelas a los que están a tu lado nomás estás viendo lo que está sucediendo en la cancha los que se quejan del árbitro que están haciendo juegos psicológicos los jugadores al saludar en el estadio que están haciendo rituales uno que se equivoca repetidamente está jugando al tontín intencionalmente con algún propósito ulterior como los que ya veremos próximamente y un abrazo jubiloso por ganar el partido un abrazo sincero y jubiloso por ganar el partido por celebrar un gol de nuestro equipo es un fugaz instante de intimidad con un amigo o con un compañero que nos acompañó perdón tuve que silenciar al grupo porque se metió una conversación bueno entonces esto con esto termino mi exposición de hoy en la próxima sesión espero que estos 62 o 63 participantes por favor me acompañen el miércoles que espero Dios mediante estar recuperado del reverendo batacazo que me llevé por pisar un objeto cilíndrico el jueves en la noche y del cual no me he podido recuperar de hecho hacer este movimiento es insoportable en todo mi costado derecho pero bueno espero haber hecho un esfuerzo que los haya entusiasmado que los haya hecho pensar sobre la enorme necesidad de que hoy mismo antes de que sea medianoche celebremos un instante de intimidad con la persona que probablemente más necesite de nosotros o que probablemente más lo esté esperando pues muchísimas gracias a todos los espero el miércoles sin falta por favor no se vale faltar haré llegar la liga a tiempo así que muchísimas gracias Dios los bendiga y agradezco enormemente la enorme cantidad de oraciones clamores al cielo recomendaciones misas rosarios calculatorias y demás que he recibido desde que se enteraron de lo que me sucedió pues esto espero que tenga una gran fuerza para seguir avanzando en mi salud y poder seguir disfrutando yo de su presencia muchas gracias a todos muy buenas noches y espero oír sus despedidas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos Dios los bendiga todas buenas noches eso